Si tú, de verdad, aportas mucho valor, no necesitas vivir ni de suscripciones ni nada. Esto lleva siendo para mí así mucho tiempo. Por eso yo creo que he podido hacer un contenido muy puro a lo largo de todos estos años porque no he dependido de la monetización. Si no, chicos, dejarme deciros algo. Si yo dependiese de la monetización de las redes, del stream y de todo esto, yo estaba viviendo en una tienda de campaña. Carlos pasó para darte las gracias. Gracias a usar tu técnica y hacer portfolios en una consultoría tuya entré en mi primer trabajo cualificado en MKT hace un año. Me acuerdo. Ahora, he conseguido entrar como business debe en una empresa de ingeniería grande sin haber acabado aún la uni. Mil gracias. Meas barra estás cambiando la vida. Bueno. Corazón brillante. Sophie, una alegría, ya lo sabes, siempre. Tu caso y el de mucha gente de ir mejorando. Y, joder, tú también te lo has currado un montón. Sophie ha sido una clienta de consultoría desde hace ya mucho tiempo. Una gran emprendedora con mucha energía, con muchas ideas. Sorprendente capacidad de ejecución y también siempre una muy buena energía. Yo creo que lo único que hicimos, Sofía, es encauzar esa energía para aprovecharlo de la manera más óptima. Y los resultados están ahí. O sea, me ves con el mismo tono y la misma confianza que cuando lo estábamos trabajando e implementando. Y te lo dije. Si esto se ejecuta bien, las cosas llegan siempre, siempre, siempre. Y nada, decirte que no pierdas la energía. Siempre empujando. Al final, uno, lo bonito de conseguir metas, ¿sabéis qué es? Que te das cuenta que aquello con lo que hubo un momento en el que soñabas, uno, pasa a ser tu realidad, dos, ya no se siente como una gran meta, ¿no? Y tiene que haber algo más. Siempre algo más. Ahora te contesto a eso. Pues mira, contestando a tu pregunta, Sofía, porque es sencilla, yo creo que tú al ser de perfil de negocio, entre tantos perfiles técnicos, me siento como identificado. Una cosa que tendrías que hacer es un cursito básico de programación. Mi recomendación es que te hagas este. Este es súper básico, el de la app, brilliant. Espera, desde aquí no lo puedo poner. Me he equivocado, que estoy aquí como en otro ordenador. Es esta. Brilliant app. No me acuerdo cómo era, brilliant.com o .org o algo así. Pero pones brilliant aprender online. Mira, dice Ninja Yacuzzi. ¡Buah! Brilliant es muy top. Y desde el móvil, Sofía, háztelo, que yo en su día me lo hice, hace como dos años o tres. El de los fundamentos de la programación. Y luego avanzas un poquito y te vas a entender muchísimo mejor con los desarrolladores. Vas a ver. Y nada. Y cuesta dos duros eso. Que mueve millones y millones y millones y millones de views. Que colega, que a mí me pagan decenas de miles de euros por jugar a un juego una hora. ¿Cuánto le pagarán a Twitch de millones por poner un anuncio de Apple? No me jodas, hombre. Que me chupo el dedo que llevo trabajando en publicidad toda mi vida. Bueno, vamos a verlo. Tazas de pago globales por suscripciones de Prime Gaming. Está enfadado el chocas, eh. A ver, no es pa' menos. O sea, Twitch... O sea, eso de que es tan unprofitable... Bueno, habría que revisar muchas cosas. El mundo es un lugar de medias verdades. ...indican las tasas de pago de las suscripciones a Prime Gaming por región. Bueno, aquí ya podéis ver un poco todo, ¿vale? 2 dólares, 0,55, 0,65, 1 dólar, 0,80. Argentina, 0,95. Es decir, menos de una quinta parte de un estadounidense. A no ser que haya nerfeado a los estadounidenses también. O sea, como está que usaba Brasil. 0,60 Brasil. ¡Guau! 1,40 las Islas Virgenes Alemanas, las Caimán... En Brilliant hay mates, hay un montón de cosas. Podéis aprender un huevo en Brilliant y es muy sencillo. Es formato app, o sea, lo vas ahí pasando con el dedo y en vez de scrollear gilipolleces en TikTok, pues aprendes. Que es ya lo más antisistema que hay a día de hoy. ¡Aprender! Chile 0,95 también. Colombia 0,75. Es que, claro, a esta gente los joden vivos porque... ¿Cuánto diríais del Chocas que es de Latinoamérica de sus viewers? Yo digo que tranquilamente la mitad o más de la mitad de los viewers del Chocas son de Latinoamérica. Claro, es que no monetizas una mierda, ¿no? Con esto. O sea, es un nerfeo pero terrible. Ahora, Europa. Albania, Andorra 1,45. Al final, chicos, hay muchas cosas que no cuento y tal, pero yo, por ejemplo, monetizo... O sea, un día lo voy a contar porque creo que me tengo que quitar un poco la... No sé, como el miedo, ¿no? De hablar... No el miedo, sino que sabéis que no me gusta estimular comportamientos cortoplacistas y cosas así. Pero yo no tendré muchos viewers y tal. Pero yo en los últimos meses he sacado productos de facturar muchísima pasta. Pero mucha, mucha. O sea, de más que todos los ahorros que tenía el Chocas, ¿vale? En un mes. Y son diferentes cosas que atacan a necesidades que tiene la audiencia y que por eso está mucho más dispuesto a pagar. Mirad, aquí ha habido un par de personas que están en uno de esos productos que se han lanzado muy recientemente, que a veces no tenemos que lanzarlo ni en público porque hay tanta expectación que se cierra todo de la gente que está más interesada. Vale, pues ese es un ejemplo. Ese producto son muchas suscripciones. Pero tío, tienes que dar algo que vale de verdad. O sea, lo que tampoco puede pretender esta gente, que él mismo lo ha dicho. Son streamers. Quiero decir, es gente que te entretiene. Los productos que yo lanzo o lo que yo hago, intento, de verdad, de verdad que es mi propósito y mi foco que literalmente te cambie la vida. Mira, Sofi es otro ejemplo de eso. Sofi ha sido clienta mía de consultorías en diversas ocasiones. No es poca pasta lo que cuesta mi tiempo. Cada vez más. Este año ha subido como un por cinco, ¿vale? Pero, Sofi, lo que os puedo asegurar, bueno, dilo tú, si me tienes que dejar mal. Pero no puede, ¿no? O sea, me acaba de dar las gracias por el impacto que ha provocado eso. Pero es un impacto real. O sea, Sofi ahora está de business developer en una compañía. Cuando hablamos por primera vez, estaba con bastante cacao, con varias ideas que quería desarrollar en la universidad. Era un momento en el que no estaba la cosa muy clara. Si tú, de verdad, aportas mucho valor, no necesitas vivir ni de suscripciones ni nada. Esto lleva siendo para mí así mucho tiempo. Por eso yo creo que he podido hacer un contenido muy puro a lo largo de todos estos años porque no he dependido de la monetización. Si no, chicos, dejarme deciros algo. Si yo dependiese de la monetización de las redes, del stream y de todo esto, yo estaba viviendo en una tienda de campaña. Hacía streaming desde ahí. Bélgica 1,50, 1,45. O sea, que nos reducen una barbaridad. 1,55 en España. Yo por eso muchas veces intento, como cuando el Chocas habla de decisiones de estas financieras locas, pues no sé, intento hacer un poco de pedagogía porque en el fondo pienso, hostia, tío, hay mucha gente siguiéndote. El Chocas, si quisiera, podría tener un impacto en la juventud brutal. De hecho, os voy a contar algo. Lo voy a decir varias veces, a lo mejor lo he repetido, pero voy a insistir bastante. Este año, mi tarea principal, ¿vale? Ojo con esto que voy a decir. Mi tarea principal no va a ser dirigir negocios, la parte de inversión, tal. Va a ser ser creador de contenido. ¿Por qué? Yo no te digo los números que tiene el Chocas. Dame un décimo de lo que tiene el Chocas. Y el impacto que podríamos generar en un montón de vidas sería una cosa nunca vista. Por eso, al final, la reflexión que he hecho es, efectivamente, tengo que darle mucha caña a las redes. Y he invertido mucha pasta en crear un equipo especializado para esto, que se me ayude, que sea sencillo dentro de toda la complejidad que tiene y generar un impacto real. Y lo que lo vais a notar inmediatamente es en el canal principal de YouTube, ¿vale? Porque hay que darle. O sea, creo que es una base muy buena. Y los streaming seguirá. Los streaming es para fidelizar. Los que estáis aquí, al final, sois gente con la que hay una relación muy estrecha. Algunos de nosotros llevamos, literalmente, años juntos, conectándonos un montón de noches con problemas, con no problemas, con alegrías, como la que estaba compartiendo Sofía. O sea, eso nunca va a ser, el stream nunca va a ser masivo. El stream va a ser un espacio nuestro que irá creciendo y tal. Pero en YouTube, en YouTube vamos a buscar, el objetivo de este año es, de hecho, lo tengo aquí, Road to 10K, ¿vale? Mira, Daniel Vaz, unos tres años aquí. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Yo también, para mí es muy terapéutico el estar aquí. Me gusta mucho. Road to 10K. Ok, aquí está todo. Esto es el blueprint. Esto es el blueprint para este año obtener 100.000 suscriptores. Si no me creéis, mirad. Este año, este año se lía. Vale, vamos para allá. ¡Gracias!